Bueno gente, video corto de cómo realizar los trades de tokens dentro del evento de Dota 2 Para esto nos vamos a la carpeta de Dolfred Este de aquí es el que hace el trade de tokens Y nos dice que podemos intercambiar 3 tokens iguales Por un token de la elección que nosotros estemos buscando Por ejemplo a mi me falta alguno de esto Y simplemente tradeamos, nos quitan 3 tokens y ya lo tenemos Ahora si no tienes 3 tokens iguales puedes elegir la segunda opción Que te permite poner tokens diferentes E igual conseguir cualquier otro token que te falte Ahora yo recomiendo que utilicen esta función ya en las últimas misiones Porque digamos, miren yo estoy a mitad de camino Y todavía creo que voy a necesitar la mayoría de tokens Entonces tradear 3 por 1 o 4 por 1 no vale la pena Pero igual, ahí está la función Por ahí si necesitas conseguir algún artículo Y se te complica mucho Por ejemplo aquí me piden jugar Chen Que es el que te da los dos atributos Puedes chapar esa promoción de 3 tokens iguales Por 1 de tu elección O 4 tokens diferentes por 1 de tu elección Y una gente así nada más Nos vemos en un próximo video Música